de Jalisco. Gracias por continuar en Sintonía de Elementos, el informativo cultural de Jalisco, soy Paloma Cumplido, y como le mencionaba, vamos a hablar de los martes de música y ópera del programa Vive el Arte de la Secretaría de Cultura de nuestro estado, y para ello doy la bienvenida en el estudio a Leticia Grimaldi, soprano, y a Miel Bouchakevitz, quienes estarán ofreciendo el recital el día de mañana, así que bueno, bienvenidos. Gracias. Gracias. Y ellos, bueno, ambos residen en Berlín, pero son de diferentes nacionalidades, Leticia es francesa, pero creció en Portugal, Amiel es de Sudáfrica, entonces, bueno, vamos a ir a tratar de llevar la entrevista un poco en inglés y en español, porque Amiel habla en inglés y en español, y bueno, para platicar justamente de este programa. Leticia, me platicabas que es la primera vez que se reúnen Amiel y tú para trabajar juntos. Sí, bueno, no es la primera vez, pero es la primera vez aquí en México. Ah, ok. entusiasmados de hacerlo, entonces. Muy bien, excelente. Amiel, um, so, we'll do your part in English. Yes, I prepared a sentence in Spanish. Ah, sí, ok. Yes, I did. Esta es mi primera visita a México, a México. Ajá. Estoy completamente enamoroso. Ah, padrísimo. Muy bien, muchas gracias. That's all I can say. That's all I can say. Well, preparó este enunciado para compartir con nosotros en español, pero no habla tantísimo español, entonces, bueno, como ya escucharon su primer visita en México. And, um, from what I gather, you guys have been playing together for a while. You've had concerts in South Africa where you're from. Yes, we've been performing together for about four years together. Ok, llevan como cuatro años trabajando juntos, eh, después de estos dieciocho conciertos que dieron en Sudáfrica. Y, eh, Leticia, si nos pueden compartir, eh, el repertorio que eligen para, para estos conciertos, ¿cuáles? Entonces, él, son melodías francesas clásicas. Ok. Y de la época, de la bella época. Ajá. Ah, antes de los conflictos de la Europa, donde los los artistas, los músicos, se encontraban y trabajaban juntos. Entonces, es más como, ah, Forêt, ah, Dovici, ah, Parc, ah, todo en francés, pero, ah, representa mismo la, 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 la bella época. Y hicimos así un programa donde, ah, presentamos también la, la cultura de ese tiempo. También. Claro, se representa, eh, a través de la música, pues, puedes viajar en el tiempo un poco para ese momento. El tiempo con los poetas, también los, los poemas, ah, y las artes también, porque algunos de los poemas, ah, ¿cómo se dice en español? Ah, ah, representan la, la arte, que fueron pintadas por otros artistas. Entonces, sí, es una mezcla de compositores. Ok. De esa época. Bien. It was a time of a lot of hope. Ok. Because there was no, not yet any world war. They didn't know the world war yet, so. Claro. There was a lot of hope in the future. Yes. Exactly, no? We don't know what that, what that felt like, no? We don't know. No. Comenta Amiel, pues, que era un tiempo lleno de esperanza. Mucha esperanza porque era un momento en el que no se conocían las guerras aún. Todavía no sucedía la primer guerra ni la segunda. Nosotros no conocemos esa sensación porque hemos tenido ya la experiencia en nuestro mundo de la guerra. Entonces, sí, da una sensación diferente, ¿verdad? Diferente, sí. Also, technology was, and the building was, the Eiffel Tower had just been built, and the trains and aeroplanes were, it was a time of big developments in technology as well. Ok. También era un momento de gran desarrollo la tecnología que justo pues daba esta emoción y esta esperanza se acababa de construir la Torre Eiffel, empezaban los aviones, los trenes, y había como, empezaba el gran desarrollo de la tecnología. So, you feel like all of those things are somehow in the music? Definitely, yes. Very positive music. Ok, música muy positiva. Even, perhaps, today we call it sentimental, but for that time it wasn't. Ok. Quizá ahora lo llamaríamos un poco sentimental, emocional, pero en ese momento pues representaba lo que sentían las personas. Sí, exacto. ¿Cómo ha reaccionado en diferentes lugares que han presentado este recital? ¿Cómo lo ha recibido la audiencia? Adoran, porque es mismo, representa bien la cultura francesa, y tiene la mezcla de todas las artes ahí expuesta. Entonces, no, las personas le gustan mucho. Hay también un poco de música española, bueno, no española, pero los franceses tenían, le gustaban la música española. Ok. Era un poco exótico para ellos. Entonces, tenemos un poco de música española ahí en modo francés. Ok. Música española en modo francés. Sin duda será muy interesante escucharlos. Qué privilegio que nos visiten y ojalá sea la primera de varias visitas a Guadalajara y a México. Gracias por tenernos. Y pues reiterarle la invitación a la gente que los acompañe mañana. Mañana a las 8. 8, ¿verdad? Mañana a las 8, las 20 horas, en el Teatro Larife Martín Casillas. Sí. Entrada gratuita para que, bueno, disfruten de la presencia de estos grandes músicos que nos visitan. Ya escucharon de diferentes nacionalidades que por primera vez visitan México para compartir su talento. Así que, Leticia, Miel, gracias. Gracias. Gracias por tenernos. Y, bueno, esto es parte del programa Vive el Arte con los martes de música y ópera. Continuamos con más en Elementos. Música. Música.